Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Un 88% de la ciudadanía quiere ver cambios en el país, según el Informe de Desarrollo Humano 2024 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El presidente Gabriel Porich recibió el informe titulado ¿Por qué nos cuesta cambiar? Que identifica una demanda por cambios profundos, pero graduales en el país, para los que el 67% está viendo a los liderazgos políticos como obstáculo. El presidente Porich se refirió al informe con una alusión al término estallido delictual, que, en su opinión, ignora el malestar que dio origen a las protestas y manifestaciones de octubre del 2019. Y hoy día cuando se dice estallido delictual y se recalca solamente los aspectos violentos del estallido, que los hubo, son inaceptables y no quiero relativizarlo bajo ningún punto de vista, se pierde de vista justamente ese malestar que llevó en algún momento a parte importante de la sociedad chilena incluso apoyar las diferentes formas de manifestación que estaban habiendo, incluso las violentas. Que sería un error profundo mantener si es que no identificamos ese malestar o no le vemos la complejidad profunda a los problemas. Se quieren cambios estructurales con gradualidad y hay desconfianza en la política justamente porque no se llegan a esos acuerdos. Entonces la única manera de terminar con esta bola de nieve es llegando a acuerdos que pueden ser subóptimos respecto a lo que nosotros esperábamos en un primer momento. Eduardo Candia, investigador del penúdico, autor del informe, afirmó en lo que queda del día que ante las demandas de cambio ciudadanas las élites responden con un debate polarizado y de suma cero que no responde a las inquietudes de las personas. En el discurso en el debate público de las élites vemos que hay un debate y lo medimos haciendo un análisis de contenido de las columnas de opinión sobre procesos de reforma clave que tiende a ser un debate muy polarizado y que no refleja que en realidad la ciudadanía está en una posición mucho más pragmática y mucho más intermedia. En que adhiere a cuestiones que son más bien orientadas al crecimiento, a la seguridad pero al mismo tiempo a valores más civilizatorios e inclusivos. Y yo creo que ese nexo es necesario que los líderes y la élite puedan hacer esa lectura más compleja. Y evidentemente en la relación con las élites hay una traba que debe ser superada en términos de la calidad de la relación y de las relaciones de colaboración. Y eso es notorio para la ciudadanía. O sea, las conversaciones sociales es evidente la sensación de que la élite está en una especie de pelea de suma cero. A fines de octubre se cerrará la siderúrgica de Huachipato de la empresa CAP. Según la empresa, la decisión de cerrar se debe a las pérdidas debido a las distorsiones en el mercado del acero ante las importaciones a bajo precio desde China. Un efecto que no logró detener la aplicación de las sobretasas en este mercado. Mientras, el ministro de Economía, Nicolás Grau, sigue trabajando para cumplir la promesa del gobierno de abordar el desempleo en la zona. Por suerte, nosotros llevamos meses trabajando en un acuerdo con empresarios, con sindicatos, con universidades y con el gobierno regional para hacer un plan de fortalecimiento de la industria del bio-bio. Que lo teníamos pensado con Huachipato andando. Como Huachipato no va a estar andando, va a tener que hacer un plan mucho más fuerte, más robusto. Nos pilla bien organizados y bien preparados para enfrentar esta difícil situación, que por supuesto es muy difícil. Yo creo que hay una pregunta acá, importante para CAP, y es cómo se ven ellos en la región. Si ellos quieren ser parte o no de la solución. ¿Cuál es la visión de CAP respecto al futuro del bio-bio? La autoridad eléctrica está analizando los resultados del ultimátum que impuso a la empresa Enel para reponer el servicio a los clientes afectados por los cortes tras el temporal del 1 y el 2 de agosto. Si el gobierno considera que Enel no cumplió, seguirá avanzando el proceso que puede poner fin a la concesión para distribuir energía eléctrica en la metropolitana. En términos de compensaciones, la otra distribuidora eléctrica, la empresa CGE todavía no accede al procedimiento voluntario colectivo para compensar a los clientes afectados. Esto dijo el titular del CERNAC, Andrés Herrera. Nosotros esperamos que a más tardar el día viernes recibamos una respuesta por parte de CGE. Más allá de declaraciones públicas, CGE tiene que respetar la institucionalidad y tiene que decir con claridad si se somete o no a este procedimiento. Y en caso de que no se someta a este procedimiento, vamos a interponer una demanda colectiva en contra de esta empresa. Y se amplía la controversia por la remoción de la directora regional del Servicio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Los Ríos, Isabel Amor. Esto ocurrió dos días tras asumir el cargo por alta dirección pública. La ministra Antonia Orellana argumenta pérdida de confianza para explicar la salida. La exfuncionaria acusa motivaciones políticas. El padre de Amor, médico y militar en retiro del Ejército, fue condenado como encubridor del delito de tormentos o torturas inferidas a Luis Corbalán en el año 1973. En el primer café de cooperativa, la ministra Orellana planteó su versión respecto a la salida de Isabel Amor. La confianza sí se puede perder en pocos días u horas incluso si uno descubre que hubo activa omisión de información relevante o además que hay falta de criterio a la hora de abordar determinadas situaciones. Ella señaló que enfrentada al caso de tener que referirse al caso de su padre, no relativizaría la gravedad. Y eso es precisamente lo que se hace en esa primera versión. Si se decide ir por la vía judicial, vamos a exponer ese borrador en las instancias correspondientes. Con el borrador se refiere a una primera versión de la entrevista que dio Isabel Amor a Revista del Sado. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, no descarta que nuevos centros asistenciales del país se sumen a los hospitales de Antofagasta y Talca frente al informe de Contraloría que detectó serias irregularidades en las listas de espera de patologías que no son parte del programa GES. La secretaria de Estado explicó las causas de esta situación y cómo se está trabajando en su mejoría. Donde existen fallas en aproximadamente un tercio de los registros revisados, principalmente con problemas en la integridad del registro, es decir, que falta algún dato, y en algunos casos puntuales de egresos de la lista sin un respaldo de causa, que es lo que ha generado más ruido y más conmoción. Estas fallas se originan en errores de digitación y en problemas de diseño del sistema informático, que es una plataforma que tiene siete años de antigüedad. Nosotros hemos mencionado en distintas oportunidades que la plataforma informática tiene que ser reemplazada y para solucionar estos problemas tenemos una estrategia que justamente es a través de la interoperabilidad y que se logre tener captura desde distintas fuentes a través de estos sistemas informáticos de manera automatizada. La alcaldesa de Providencia, Beli Matei, criticó la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet y algunas autoridades de gobierno en eventos en municipios donde los alcaldes de la coalición oficialista van a la reelección. Bachelet ha sido clave para la elaboración de una lista de unidad ante las elecciones de octubre mientras en las oposiciones se continúa el debate respecto a la posibilidad de ajustar candidatoras únicas en todos los municipios y gobernaciones donde se compite en octubre. Lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones y donde se ven todo tipo de personajes, ministros, todo. Y este festival de inauguraciones, de reuniones, de anuncios, etc. Fíjese que son siempre con candidatos de un mismo lado. Ahora, si hay intervencionismo o no, no soy yo la que lo decide. En todo caso, esto ha sido tan descarado, lo que a nadie le cabe duda, ha sido de muy mal gusto. El domingo podrían volver las precipitaciones a la zona centro del país mientras el fin de semana será antecedido. El fin de semana antecedido por el feriado del jueves 15 de agosto estará marcado por los cielos nublados. Así lo comentó en lo que queda la del día Catalina Cortés de la Dirección Meteorológica de Chile. Y para el día de mañana esperamos una condición muy similar que nos va a acompañar por lo menos hasta el domingo. Cielo nublado de mañana hasta el domingo con máximas que estén en torno a los 14, 15 grados y mínimas también entre los 5 y los 6 grados ya para toda la zona centro del país. Las precipitaciones se esperan por lo menos para la zona centro a partir del día domingo. Es muy probable que las comunas del sector oriente tengan ahí el registro de algunos chubascos al igual que la parte precordillerana de la región de Coquimbo y también de Valparaíso, pero en todo caso debiese ser inferior a los 5 milímetros. Y el Udinese de Italia presentó a Alexis Sánchez como su nuevo jugador 13 años más tarde de contar con el mismo rol. Sánchez expresó el deseo de poder formar una dupla chilena de ataque con el canterano de Colo Colo Damián Pizarro a quien ha descrito como un diamante en bruto. Y creo que depende del entrenador son mis primeros 5 días aquí entrenando y bueno esperar que Damián Pizarro se adapte bien se recupere bien y creo que le aportará algo importante al equipo y confío en él. Y todo esto es parte de las frases que quedan del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día una presentación de cooperativapodcast.cl Hoy se presentó el informe sobre desarrollo humano en Chile del año 2024 un informe que está cargado de información y que apunta entre otras cosas a la reacción en la perspectiva de la ciudadanía chilena respecto a los cambios. De acuerdo al informe hay un 59% que cree que el país ha empeorado y hay un 67% que apunta a los liderazgos políticos por lo que describen como un estancamiento en el país. Se plantean las fallas que los distintos actores que intervienen en las conversaciones públicas y que son capaces de impulsar los cambios que requieren la ciudadanía los movimientos sociales las élites la propia sociedad tienen distintas fallas para poder avanzar en aquellos cambios que son necesarios en la sociedad. Vamos a hablar de este informe que tiene harto material para estar comentando con uno de sus autores el investigador Eduardo Candia del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido. Paula, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cooperativa. Hay un tema muy importante en este informe en términos que se refiere no solo a los cambios que demanda la ciudadanía y que ha demandado la ciudadanía sino a la incapacidad para conducir esos cambios de quienes podrían tomar estos liderazgos y es importante considerando que para un buen porcentaje de la población la situación ha empeorado en los últimos años y que lo que aspiran como transformaciones no han llegado o han llegado de manera insuficiente o incluso han terminado empeorando sus vidas. Es un poquito sombrío una de estas aristas que salen desde el informe Eduardo. ¿Ocuparías ese término o cómo lo describirías? Mira, efectivamente cuando partimos este informe en las conversaciones en el habla social era evidente una sensación bastante de desamparo de tristeza por el por el devenir reciente del país. Y es algo que constatamos también con la encuesta de opinión pública nacional que se dimostra esta sensación dos tercios que piensan que el país ha empeorado o que se ha mantenido igual siendo igual algo no muy bien evaluado. Ahora lo paradójico es que esta sensación ya de este descontento coincide con logros bien importantes en indicadores. Chile en el último informe de desarrollo humano mundial que salió este año está clasificado como un país de desarrollo humano muy alto. Es un país que tiene una esperanza de vida bien extraordinaria a nivel de la región y a nivel en realidad de la OSB es comparable con los países más desarrollados. Entonces es muy importante hacer sentido de por qué y efectivamente como tú decías hay este país si bien tiene muchos logros muchos de ellos bien extraordinarios a nivel mundial tiene problemas tenemos problemas hoy día para conducir cambios que necesitamos y que son importantes y el informe trata de ofrecer una explicación a esta dificultad ahí el título del informe por qué nos cuenta cambiar. Ahora Eduardo Candia cuando hablamos de cambios es imposible no volcar la mirada hacia los dos procesos constitucionales que con signos políticos totalmente opuestos coinciden sin embargo en una sola cosa que es no lograr dar respuesta a la ciudadanía y a tal punto que el proceso termina generando una suerte de desaliento ¿no es cierto? Y como lo decía el profesor Steve Levitsky de Harvard ayer precisamente en esta entrevista a esta hora en el mismo programa él decía que ese proceso ya no estaba de alguna manera cerrado por lo tanto da la impresión de que cuando cuando se intenta responder a los cambios en la sociedad chilena la sociedad chilena y aquí tú sabrás mejor rechaza lo que se le ofrece rechaza la profundidad de los cambios que se le están planteando o de alguna manera se retrotrae y no se atreve a impulsar estos cambios en un sentido o en otro que demanda y que dan inicio a estos procesos sin ir más lejos a un estallido social así es así es bueno justamente el informe trata de ofrecer justamente una explicación a esta situación paradójica y es algo que nos dejó perplejos a todos me imagino como si después de un evento que representa demandas de cambio tan profundos como el estallido social y luego el proceso constituyente que viene a partir del estallido donde viene con dos rechazos sucesivos de propuestas de cambios fundamentales en las reglas del juego y se rechaza uno se queda preguntando bueno ¿cuál es la posición en fondo de la gente de las personas en Chile si desean cambios o no? Fue una de las cuestiones que tratamos de medir y yo creo que un dato muy extraordinario que levantamos la persistencia del deseo de cambios normalmente el deseo de cambios es hacia lo nuevo hacia algo distinto a como son las cosas hoy día o como fueron antes en Chile el deseo es de cambios profundos sin embargo hay una diferencia bien importante con respecto a la posición de los cambios hace 10 años que era igual de profundo que es hay un deseo una preferencia por cambios que sean de forma más gradual hay como una nosotros sentimos que es una reacción a el intento de cambios más abruptos asociados al estrellito social y efectivamente pudimos constatar la población desea cambios la elite desea cambios en el estudio de la elite también en tanta medida como la población sin embargo tratamos de dilucidar dónde están las trabas los factores inhibidores para la capacidad de cambio y ahí por supuesto nosotros apostamos por ofrecer una explicación probablemente no es la única hay más pero desde el punto de vista de los actores nosotros vemos que pese a que todos los actores normalmente quieren cambios hay relaciones entre los actores que priman relaciones de baja colaboración más bien de desconfianza de veto de castigo más que buscar soluciones y acuerdos que permitan tomar un curso de acción y seguirlo con políticas públicas y por otro lado también hay lógicas inhibidoras en la forma como pensamos los cambios por ejemplo a nivel de las personas hay una tremenda aversión al conflicto y a la incertidumbre esas son disposiciones que son incompatibles con el deseo de cambios que tenemos que trabajar solo por dar un ejemplo perfecto Eduardo ahora tú dices entonces si hay una demanda por cambio y si hay una demanda por cambios profundos el problema es la velocidad a la cual se le proponen que esos cambios se puedan realizar y cuando la sociedad cuando percibimos que esos cambios son muy rápidos son muy abruptos entonces no los queremos digamos preferimos incluso no cambiar si la transformación la percibimos como muy rápida muy disruptiva es un cambio que tiene que ver con la velocidad no es que la sociedad chilena no quiera cambios sino que no está dispuesta a vivir ese momento de incertidumbre que implica un cambio rápido y bueno quizás no tendría por qué vivirlo pero para que ese cambio se realizara de manera gradual se realizara de una manera en la cual podamos ir digamos todos juntos en ellos esto requiere buenos liderazgos y esos liderazgos entonces parece ser los que están al debe ¿dónde están esos liderazgos? ¿dónde la ciudadanía es más crítica? por poner un ejemplo ¿no es cierto? nosotros aquí en el programa todos los días hablamos de la reforma previsional sabemos que es una de las demandas que las personas han planteado ¿no es cierto? que existan buenas jubilaciones y le exigen al sistema político que se ponga de acuerdo respecto a cómo llevarlas adelante y en eso han pasado años ¿dónde ven donde ven la ciudadanía o dónde ven ustedes en este informe las trabas al cambio las incapacidades de generar cambio? mira efectivamente hay un tema actual con la con la velocidad pero te diría que más que la velocidad tiene que ver con entender la naturaleza compleja de la demanda de cambios ¿ya? nosotros lo que interpretamos y ofrecemos una interpretación para el proceso de rechazo sucesivo de propuestas constitucionales es que nosotros en nuestra medición logramos mostrar que la ciudadanía en realidad no tiene una preferencia unidimensional respecto del rol del Estado y cómo solucionar los problemas de la vida en común las personas quieren más seguridad pero a la vez quieren seguir avanzando en igualdad de género quieren tener más crecimiento económico pero también quieren tener un crecimiento con más igualdad y justicia social y si uno ve las propuestas constitucionales tendrían a ser más unidimensionales era solamente de valores super inclusivos o solamente orientados al crecimiento y nosotros vemos que en el en el discurso en el debate público de las élites vemos que hay un debate y lo medimos haciendo un análisis de contenido de las columnas de opinión sobre procesos de reforma clave que tiende a ser un debate muy polarizado y que no refleja que en realidad la ciudadanía está en una posición mucho más pragmática y mucho más intermedia en que adhiere a cuestiones que son más bien orientadas al crecimiento a la seguridad pero al mismo tiempo a valores más civilizatorios e inclusivos y yo creo que ese nexo es necesario que los líderes y la élite puedan hacer esa lectura más compleja y evidentemente en la relación con las élites hay una traba que debe ser superada en términos de la calidad de la relación y de las relaciones de colaboración y eso es notorio para la ciudadanía o sea las conversaciones sociales es evidente la sensación de que la élite está en una especie de pelea de suma cero en que en realidad lo único que logra hacer es bloquear al adversario y no avanzar en nada justamente uno de los casos de estudio que tiene el informe es el análisis de la reforma provisional junto con análisis de reforma del sistema de salud de educación entonces se analiza en el fondo con qué cuáles son las lógicas que están privando la relación con los actores y que pueden ser abordadas efectivamente el informe hace una propuesta de dónde están las trabas pero también y creo que es lo más destacable identifica oportunidades que pueden ser aprovechadas es cierto que a primera vista y esto lo comentaba el presidente en su experiencia mirando el informe cuando lo presentamos esta mañana que daba una sensación de de pesimismo pero pero también la investigación revela y tratamos de resaltar todos los activos que tiene Chile por eso el mensaje al fin del día es de esperanza exactamente porque además el diagnóstico que duda cabe es parte de las formas de enfrentar nuestros desafíos nuestras dificultades y por supuesto que desde los medios de comunicación también hay mucho que leer digo nosotros tenemos mucho que leer en este informe respecto a por ejemplo un debate que se presenta a veces muy polarizado no es cierto respecto a si las personas tenemos que elegir entre seguridad y valores inclusivos si tenemos que elegir entre crecimiento o mayor justicia social ese juego de suma cero no está reflejando dice el informe ya es planteado Eduardo Candia las perspectivas de la sociedad y en cambio está generando una frustración porque no está la conversación pública a la altura digamos de lo que la ciudadanía espera y necesita así que Eduardo muchísimas gracias por la conversación en lo que queda del día y vamos a seguir hablando y revisando este informe del PNUD 2024 muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Paula todo un gusto y cuando queda hasta la próxima Eduardo Cambio investigador del PNUD coautor del informe de desarrollo humano Chile 2024 estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto CL Rafael Pardo vamos con la información claro porque cumplido el plazo del ultimátum para que en él restableciera el servicio a todos los clientes sin luz desde el comienzo de la emergencia el 1 de agosto desde el gobierno detallaron que se están chequeando los datos entregados por la empresa que involucran por ejemplo cerca de 450 personas con mayor concentración en los clientes en la comuna de Lampa en esa comuna esta tarde se entregaron 500 micro generadores a la espera de una solución definitiva vamos a escuchar respecto a eso y también de la situación de CGE que es la otra distribuidora que también ha estado protagonizando estos cortes y que tiene plazo hasta el viernes para pronunciarse sobre no un ultimátum sino es que este procedimiento voluntario colectivo que convocó el CERAC Gonzalo Aguirre nos habla de Enel de CGE y los cortes de energía eléctrica muy buenas tardes Gonzalo ¿Qué tal Paula Rafa? Muy buenas tardes poco más de 18 horas han pasado desde que se cumpliera el plazo impuesto por las autoridades a la empresa Enel como ultimátum para restablecer el suministro eléctrico a todos los clientes que vieron interrumpido ese servicio hace casi dos semanas a inicios de agosto o para acordar de manera particular con cada uno de los casos pendientes donde las complicaciones fueran excepcionalmente mayores ¿Qué ocurría a las 23 horas con 59 minutos de este martes? Lo que reflejaba en ese momento el sitio web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles era que se mantenían sin conexión cerca de 4.000 clientes en la región metropolitana la mayor parte torno a 1.500 en la comuna de Lampa seguida por Pudahuel Conchalí y Colina sin embargo además de ese reporte era necesario saber cuántos clientes correspondían efectivamente a Enel ni a la fecha inicial pues cortes posteriores o de otras empresas no se relacionan con este ultimátum en particular Esa información la pudimos conocer esta tarde de parte del ministro de Energía Diego Pardau quien asistió a la Comisión de Minería y Energía del Senado y más tarde a la de la Cámara donde detalló que la cifra de clientes sin luz desde el inicio de la crisis disminuyó a cerca de 450 en la capital pero que todavía falta comprobar si es que se efectuaron conversaciones con los vecinos de esos sectores es lo que comenta el Secretario de Estado ante los diputados de la Comisión En particular en la región metropolitana estos 450 que refleja el sistema de la superintendencia como clientes sin suministro identificados desde el 1, 2 o 3 de agosto efectivamente el requerimiento que tenía la distribuidora en el contexto del proceso de cauce abierto exigía cerrar los casos a las 23.59 de ayer pero tenía dos alternativas podía ser reponiendo el suministro o bien encontrando una solución equivalente individual con el usuario con el hogar específico el cumplimiento de ese requerimiento es algo que en estos momentos no podemos afirmar ni desmentir porque es una información que está en curso los antecedentes para aquellos están todavía recopilando La precisión entonces Gonzalo que hace el gobierno sobre esta información y lo que hay que esperar para verificar como dice el ministro si hubo cumplimiento o no ¿se maneja ahora algún plazo para todo lo que está pendiente que podría pasar después? Claro falta un paso más todavía para saber en qué pie queda el proceso de caducidad de la concesión a la empresa de origen italiano que es lo que se ha explicado en las jornadas previas si es que se ratifica un cumplimiento o si es que esos 450 clientes restantes no suscribieron algún compromiso lo que se ha dicho es que el proceso tendría que avanzar de su fase de requerimiento a una etapa adversarial en cuanto a plazos las autoridades prefirieron no fijar uno en particular pero es algo que se dijo debería conocerse pronto lo comentó así la superintendenta de electricidad y combustibles Marta Cabeza luego de exponer en la comisión de energía del senado y se refirió también al avance de la recuperación de servicios con respecto a las cifras globales de los primeros días hay diferentes niveles de afectación hoy día podríamos decir que aún permanecen clientes sin suministro en la región metropolitana particularmente en Lampa y Colina Udahuel y otras en Lampa quedan según la última información de las 12 del día 450 familias sin suministro por lo tanto hoy día desde los 1.100.000 clientes que permanecieron afectados el primer día 700.000 en la región metropolitana podemos ver que el avance hoy día nos tiene en torno a 2.000 clientes al menos sin suministro hasta hoy lo que hacemos es verificar la información que nos entrega la empresa punto a punto y se hace por supuesto una verificación muestra de estadística y se recaban las informaciones también de la empresa ¿y cuándo lo entrega? no le puedo comprometer una fecha pero pronto ya no hay fecha pero pronto entonces tendría que generarse esa rectificación que es importante porque el ultimátum forma parte del proceso formal para o que podría terminar con revocar la concesión para Enel vamos a la otra distribuidora CGE con presencia en algunas comunas de la región metropolitana y en otras comunas del resto del país aquí también hay múltiples denuncias y hay reclamos por la forma en que enfrentó la emergencia tras los temporales bueno el caso de CGE también ha sido abordado en las diversas instancias donde se ha discutido el proceso de reposición por ejemplo en la comisión del senado la senadora Loreto Carvajal del TPD solicitó a las autoridades de gobierno que se evalúen también las concesiones eléctricas en regiones de CGE Coelcha en el Biodío Iñuble además de Frontel que es parte del grupo Saesa y en lo que respecta a CGE y las compensaciones que busca coordinar el Servicio Nacional del Consumidor se sigue a la espera de respuesta para iniciar procesos voluntarios colectivos como el que ya está en curso con Enel no hay todavía respuesta de CGE que tiene plazo hasta este viernes para contestar públicamente ya se ha dicho que no van a sumarse a aquello y lo abordó esta mañana el director del CERNAC Andrés Herrera Nosotros esperamos que a más tardar el día viernes recibamos una respuesta por parte de CGE más allá de declaraciones públicas CGE tiene que respetar la institucionalidad y tiene que decir con claridad si se somete o no a este procedimiento en caso de que no se someta a este procedimiento vamos a interponer una demanda colectiva en contra de esta empresa porque no puede salirle gratis a una empresa los extensos cortes y la falta de reposición oportuna del servicio con todos los daños causados más allá de las meras declaraciones que son unilaterales por parte de la empresa de CGE de los ofrecimientos que ha hecho el llamado es que se acepte el procedimiento voluntario colectivo se establezcan estándares de compensación adecuados y al mismo tiempo por supuesto se pueda auditar y exigir el cumplimiento de lo que ofrecen y otra cosa que hemos dicho durante estas jornadas que más allá de los monitoreos que están realizando las autoridades es efectivo que hay denuncias de vecinos de comunas que ya hemos ido revisando que están ya en el día 13 sin suministro eléctrico y que esperan por una solución definitiva mientras tanto en el caso de Lampa esta tarde se informó en terreno la entrega de 500 microgeneradores individuales que dispondrá en él para las personas afectadas por el corte de suministro al respecto escuchamos el detalle que entregó desde el sector de Batuco el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán aquí persiste un número importante de clientes a los cuales no se les ha restablecido el suministro razón por la cual hemos decidido en primer lugar pedirle con sentido de extrema urgencia a la empresa eléctrica que abastezca el suministro eléctrico a través de la provisión de mini generadores que como ustedes han podido ver permite efectivamente resolver las cuestiones más esenciales hemos estado acompañando el proceso y que esto se traduzca en la entrega del generador que viene cargado con combustible con benzina y adicionalmente se les va a entregar una tarjeta de prepago con un consumo diario de 30 mil pesos de combustible esta no es la solución de fondo por supuesto hemos seguido exigiendo que se restablezca de manera definitiva el suministro para la totalidad de los clientes también durante esta jornada el director del CERNAC hizo un llamado a los afectados a interponer reclamos en las oficinas de Chile Atiende a lo largo del país para detallar la cantidad de días sin luz el número de personas que habitan en los domicilios las zonas que se vieron afectadas las pérdidas de alimentos entre otros aspectos relevantes un trámite para el cual se necesita solamente la cédula de identidad el número de cliente que aparece en la boleta de electricidad además de un correo electrónico y un teléfono para el posterior contacto ahí están entonces es un ultimátum que sigue en revisión y la espera de la respuesta de CGE todo esto como coletazos de estos cortes prolongados de energía eléctrica tras los temporales los fuertes vientos y las precipitaciones del primero y el dos de agosto todo lo con todo lo que queda del día Gonzalo Aguirre muchas gracias Gonzalo chau chau muy buenas tardes buenas tardes estás escuchando el podcast de lo que queda del día una presentación de cooperativa podcast punto cl y ahí se dieron a conocer precisamente Paula los detalles de los lugares que hasta ahora siguen más afectados con esta situación es precisamente la comuna de Lampa y en particular la situación ahí en Batuco que es parte cierto de la comuna de Lampa donde se concentra el mayor número de personas que está sin energía eléctrica desde el 1 de agosto así es además en la zona de Batuco hay personas que sin energía eléctrica además han sufrido algunas inundaciones Brian Galvez está allí con las personas en terreno y nos respacha a esta hora lo que queda del día ¿qué tal Brian? Buenas tardes Rafa Paula claro estamos en la comuna de Batuco estamos tomando también el pulso a esta situación que los vecinos nos dicen en este lugar llevan casi 14 días sin suministro eléctrico una situación bastante compleja en donde a esta hora también la SEC reporta más de 10.000 clientes y precisamente en este lugar en la comuna de Lampa hay 5.000 usuarios sin suministro eléctrico los vecinos nos han comentado que ellos han tenido que hacer el despeje de los árboles el despeje también de los cables por ellos mismos nos decían que acá no han llegado los militares a ayudar en esa situación que había dado el presidente Gabriel Boric también han debido ellos mismos comprar generadores escuchábamos hace instantes donde también las autoridades hablaban de que le habían proporcionado generadores a los vecinos también nos comentaban los vecinos aquí mismo del sector que nos decían llegó un generador sin embargo se quedó sin benzina y les decían a las personas como que ya no tenían nada más que hacer y ellos mismos han tenido que poner dinero han gastado más de 20 mil pesos diarios botaron toda la comida ellos viajan también a la vega nos decían a comprar y han perdido toda esta situación para ello estamos para conversar sobre esta situación estamos aquí también con vecinos que se han acercado nosotros a conversar estamos con una vecina que nos va a comentar un poco de la situación que han tenido que vivir casi 14 días ya también vecina su nombre Catalina Catalina puede contar un poco de esta situación que han tenido que estar viviendo ustedes mire llevamos 14 días sin luz hemos perdido todo se nos han quemado artefactos hemos llamado a ENEL nos ponen en espera una hora después nos cortan hemos hecho reclamos recién hoy vinieron a hacer un hoyo acaban de terminar de poner el poste nos dicen que otro día más nos quedamos sin luz porque tiene que venir el delegado de no sé quién nos dejaron el poste tirado acá hay gente de la tercera edad que se la han tenido que llevar hay una guagua de tres años que tiene electrodependiente que le vinieron a dejar un generador después de tres días sin benzina hay otra señora que es de la tercera edad que es inválida no puede cargar su silla de rueda y usted comprenderá que ya la paciencia el estrés y la emoción psicológica que tenemos todos y los niños es muy grande eso es lo que tengo que aportar y aparte que encuentro que es una burla porque como nos vienen a poner el poste están todo un día para poner un hoyo un poste y el jefe en él nos acaba de decir que ellos no tienen nada que ver que tenemos que hablar con un delegado y aquí quedamos de nuevo otro día más sin luz muchas gracias vecina también aquí hay otro vecino que nos comentaba que ellos han tenido que botar todos los alimentos que tenían en su refrigeradora entonces ustedes se levantan temprano decían que perdieron todo vecino ¿cómo es su nombre? mi nombre es Guillermo Santón Guillermo nos puede contar un poco de lo que han tenido que vivir ustedes claro que sí mira mi molestia grande es de que uno se levanta temprano por los niños para el colegio para la universidad está todo oscuro 14 días con tremendos problemas más encima de estar estresado las cosas de que están en el hogar para servirse todo se ha perdido se ha vinagrado ¿qué hacemos? ¿quién nos responde? ¿quién nos devuelve eso? entonces no nos dan una solución aún es más estoy muy sentido porque nadie de Lampa de la alcaldía nadie se ha acercado para acá ni ningún concejal pero sí cuando toca el momento de andar pidiendo el voto andan puerta a puerta y esa es mi molestia de que ¿quién nos va a solucionar el problema? estamos 14 días ya sin luz y ahora acabo de escuchar de que nuevamente hoy día vamos a estar sin luz no tengo cómo planchar no tengo mi camisa la ropa ya hay muchos los que se han acumulado ropa sucia ¿quién me ayuda? ¿quién le pido ayuda? nadie porque estamos todos con la misma situación por favor le doy gracias de que me hayan escuchado y esto por favor que llegue a Enel Enel yo considero que es culpable aunque se tiran la pelota uno a otro con la responsabilidad del alcalde y Enel pero aún así no tenemos solución le agradezco Radio Cooperativa muchas gracias vecino agradecemos a usted por dar estas palabras que también nos comentaban los vecinos aquí específicamente en Batuco en calle Errazuris con Ecuador nos decían los vecinos han venido estaban aquí mismo también trabajando la gente de Enel pero repusieron un poste o hay un poste que está casi cayéndose a lo que es la calle donde las personas han tenido que solucionar también los problemas otra vecina también que está aquí nos puede comentar la situación a ustedes le han dado generadores pero se acabaron han tenido que gastar dinero hola buenas tardes mi nombre es Daniela a nosotros en esta cuadra no nos dieron ningún generador no le han puesto nada para mantener los refris las comidas nada hemos estado 14 días sin luz hoy día estuvo el alcalde creo que todavía anda con una comitiva anda con una comitiva presidencial creo por acá nos han asomado hay niños chicos la presión ya psicológica es demasiado los niños están sufriendo lo uno ya ya no aguanta uno pidiendo casas que tienen luz para que le laven un poco de ropa y no es justo ya es demasiado la injusticia que lo que estamos pasando es terrible ya no es mucho tiempo está bien te creo uno dos días tres días sin luz pero ya 14 es demasiado entonces tienen que ver de que los niños son los más que sufren porque ellos están acostumbrados a la luz uno ya es más vieja uno ya antes no se veía se veía esto pero ahora es demasiada la presión que tienen ellos aparte mandarlos con ropa de calle al colegio porque no tenéis para lavar no tenéis donde congelarle las comillas yo tengo una bebé de seis meses no le he podido cocinar porque le tengo que moler la comida en jullera le tengo que refrigerar y no tengo nada es una cuadra entera en la calle que está totalmente sin luz hace 14 días y no ha venido nadie nadie en aparato nosotros el domingo hicimos una protesta pacífica vino carabinero lo amenazó con guanaco y no estaba haciendo nada malo solamente estaba una calle nada más y lo amenazaron el alcalde nos ha hecho presente en este momento en ningún momento acá de los 14 días no ha venido nadie ni concejales ni alcalde nada nada entonces es injusto de que estemos votados porque como que somos la última lluvia del mar y eso es es injusto porque igual todos somos de la misma comuna gracias vecina sin recalcar también lo que decía aquí la vecina nos decía acá la ayuda ha tardado en llegar esta lámpara tuco nos dicen acá no ha llegado la ayuda como ha llegado a lo que es Santiago Centro las comunas más céntricas es una situación también que los tiene bastante acomplejados ya se han cumplido 14 días sin suministro eléctrico desde el primer día del temporal que dejó este temporal de viento se les cortó la luz han tenido que batallar botaron toda la comida que tenían para hacer todos lo votaron todos lo perdieron también nos decían personas que aquí tienen su negocio han tenido que poder vender como pueden una situación bastante compleja y que nuevamente hoy día le estaban diciendo aquí los trabajadores de NEL que van a tener que esperar otro día más y todavía sigue aquí este poste votado no tienen suministro eléctrico y tampoco tienen una solución concreta Rafa Paula es Brian Galvez desde el sector de Batuco ahí en la comuna de Lampa gracias Brian seguimos en contacto buenas tardes aquí termina el podcast de lo que queda del día lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.